La vida cambia, ¿por qué tiene que cambiar? A veces llega, lo que esperas de verdad, y cuando llega, te llega la felicidad, y cuando cambia, pasas a la realidad. Porque la vida no es segura ningún día, las cosas pasan, todo es nuevo cada día. Y un día te levanta, y todo ha cambiado, y de estar siempre muy solo, te llega el amor a tu lado. Otro día la constante, ve, muy negro el horizonte, pero cuando te levanta, ya no hay nubes en el monte. Porque la vida no es segura ningún día, las cosas pasan, todo es nuevo cada día. Porque la vida no es segura ningún día, Las cosas pasan, todo es nuevo cada día. La vida siempre cambia.